Vamos a los temas económicos. La Cámara de Industrias y Producción presentó hoy un estudio sobre la carga tributaria en Ecuador. El informe señala que con los bajos precios del petróleo, los ingresos fiscales se han vuelto dependientes de la recaudación de impuestos. El presidente ejecutivo de este organismo, Richard Martínez, afirma que en los últimos años los ecuatorianos tienen más tributos que antes. Juan Carlos Aisprua con los datos. El presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Richard Martínez, presentó los resultados de un estudio realizado por esta entidad acerca de la carga tributaria en Ecuador. El informe revela que en 2007 los ingresos petroleros representaban el 24% de ingresos al Estado, mientras que la recaudación tributaria era de un 45% del total de ingresos para el fisco. En 2015 esas cifras variaron, los ingresos petroleros se redujeron y pasaron a significar solo el 19% de ingresos, mientras que los ingresos tributarios aumentaron al 49%, siendo la principal fuente de financiamiento del Estado ecuatoriano. Según Martínez, esto representa una mayor carga tributaria que preocupa al sector productivo del país. No solamente es la carga la que ha crecido, sino la inestabilidad. En los últimos años hemos tenido 25 reformas tributarias y eso afecta muchísimo a la visión que tiene el empresariado para planificar y proyectarse a largo plazo. El análisis de la Cámara señala también que en el gobierno de Rafael Correa, entre los años 2007 y 2015, se recaudaron 75.170 millones de dólares por pago de impuestos. Martínez reconoce que en esta administración se han obtenido más ingresos tributarios porque es la más larga de la historia del país, pero también porque se han implementado nuevos impuestos como el pago anticipado del impuesto a la renta, que hacen los empresarios en julio y septiembre de cada año. Según la Cámara, por ese rubro, el sector privado pagó en exceso al menos 450 millones de dólares entre los años 2013 y 2015. Se está restando competitividad al sector empresarial, se está restando liquidez al sector empresarial, pero también se está restando la capacidad de que el país se convierta en un país mucho más atractivo para las inversiones, que es lo que necesitamos. Para conocer más detalles de la actividad tributaria en Ecuador, solicitamos una entrevista al Servicio de Rentas Internas, pero nos informaron que por razones de agenda, ninguna autoridad nos pudo atender este martes. Gracias. Gracias.